La palabra pecado de acuerdo a este académico John Goldinger, citado por otro académico John Derek Tidball en su libro The Message of the Cross, el mensaje de la cruz Esta palabra pecado tiene múltiples connotaciones en la Biblia Entre los significados más frecuentes Escucha, está fracaso, rebelión, transgresión Transgredir, desviarnos del camino correcto Mancha, infidelidad, entre muchos más De manera que cuando tú leas otra vez O escuches que Cristo te redimió Cristo nos redimió de una vida de fracaso De una vida de rebelión De una vida de transgresión De un andar por un camino torcido Y de una vida marcada por la infidelidad De ahí nos sacó Cristo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!